Y ahí está jugando la pelota a Cassiani, Peña para Morales, marcó desde el fondo el conjunto de Wanderer, Pá para Rivero, buena marca del Rafa García, toca de atrás para Giannoli, Giannoli levanta, Rivero marca, Rivero colaborando con una mano en tareas defensivas, dejó largo el control, uy después le fue tan feo, tan feo, ataca Villar, sigue el peligro, Pá para Renato, ¡está gol! ¡Gol! ¡Gol de Cerro Largo, Leandro Neto lo hizo, perfecto el árbitro, Rivero le entró Lurro a Morales, pero vio que había una acción peligrosa, Villar corrió por la derecha, mandó el centro al área, se durmieron los defensores, y Oneto apareció en el área chica en el primer pano, para controlar y definir rápido, para fusilarlo de Arroa Barrera, para que a los 5 del segundo tiempo, pegue primero el equipo de Danielo, en Arachangano, en Montevideo, ¡en esto lo hizo! Cerro Largo 1, 1, 2, 0. Cuando todos esperaban que el árbitro pitara una falta, el árbitro entendió que había que aplicar la alegre ventaja, fue lo que hizo, lo hizo perfecto el venezolano, luego tendrá tiempo como lo tiene ahora de mostrar la tarjeta amarilla al hombre que cometió la infracción, se fue por la derecha Villar, levanta el centro, recoge en el centro del área, Oneto, amaga a rematar, luego hace un toque cortito, un enganche cortito, y deja sin asunto a Raúl Barrena. Pasó a ganar, cuando no lo pasaba bien, el conjunto es un largo, está arriba del marcador, 1 a 0, y ahora se mueve el partido. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. Respira Cristal. Viene centro de Coahuila, ¡a cabezazo de Rivero! ¡Gol! 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 ¡Gol de Wanderers, el tanque Hernán Rivero! ¡Hernán Rivero ganó por arriba, como ganó Wanderers toda la noche en el juego aéreo! Un centro de Coahuila, esas bolas que tiene preparada Wanderers, esta historia que ya vimos este año, el otro día contra Defensor, al corazón del área invadió Méndez, después de un cabezazo, en el segundo palo al medio, esta vez fue derechito a la cabeza del 32, y cuando entraba la desesperación, y cuando Carreño quemaba las naves con los cambios, Wanderers lo empata y está bien, 29 del segundo tiempo, ¡está en 1-1! Tanto querer, tanto buscar Wanderers, llega el tanto del empate, cuando Carreño desarmaba el equipo, por lo menos empezaba a meter hombres de ofensiva, encuentra el centro de Coahuila, que le pega muy bien y juega mejor, el cabezazo de Rivero, contra el segundo palo, Álvarez la pidió entrar, empató Wanderers, el partido está 1-1, pero Wanderers tiene muchos hombres en ofensiva, y pocos para defender. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. ¡Respira Cristal! Espéreme que va Coahuila, está por el segundo, ¡lo tiene Wanderers! ¡Riol! ¡Gol! 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 Entró desde el punto del penal, con pelota abominada, Piacere, para romper el arco de Lucero, para que Wanderers lo dé vuelta, en 6 minutos, la tortilla cambió, la noche cambió, lo que eran nervios cambiaron, por aplausos, por alegrías, lo que era tristeza, ahora se convierte en todo, todo, todo un festejo de Wanderers, que pasa a ganar el partido, con los cambios, yendo al frente, así lo encuentra Riolfo, gana el Bohemio 2-1, 34 de la segunda parte. ¡Gol! ¡Gol! El godo hace Riolfo, el segundo para Wanderers que pasa a ganar el partido, pero este encuentro se da vuelta por dos situaciones, una por el empuje, por el ímpetu del conjunto bohemio, la otra porque su técnico fue audaz, sacó gente del fondo, puso gente de mitad de cancha y puso gente hacia arriba, el partido está abierto, decíamos, pueden venir más goles, cayó el segundo de Wanderers, puede haber más. Es otro golazo de Superfútbol, en Radio Cristal del Uruguay. ¡Respira Cristal!